Con el gentil auspicio de Dactilar, arquitectura contemporánea diseñada por y para la gente del sur, presentamos Le damos la bienvenida en esta nueva jornada informativa, bienvenidos a todos a su canal Verdecer, que comenzamos de inmediato para contarles que El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, estuvo en Puerto Montt explicando cómo instalar farmacias municipales, utilizando por supuesto un marco legal disponible Esto es como el huevo de Colón, ahora todos valoran la idea, pero antes nadie la puso en práctica, aunque la legislación lo permitía El asunto es que ahora Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, es toda una figura porque los alcaldes y concejales, y por supuesto los que van de candidatos Pretenden averiguar cómo plasmar esta idea, presentada esta mañana en el auditorio del edificio consistorial 2 de avenida Presidente Ibañez Todas las comunas tienen la posibilidad de hacerlo, de que esto tenga un costo significativo, es más si uno compara lo que habitualmente Todos los alcaldes regalan en remedio a precio de cadena, todos los años se van a dar cuenta que este esfuerzo es mucho menor Y permite ampliar significativamente la cobertura, además de cumplir con un sueño viejo en nuestro país Y que es tener medicamentos y tratamientos e insumos médicos a precio justo Acá hay demasiada gente en nuestro país, sobre todo personas mayores que hace mucho tiempo no pueden solventar otras necesidades Tan importantes como la salud en los años posteriores de la adultez mayor, digamos Y hoy día con esto pueden volver a mirar la vida de otra manera Hay gente que se ahorra el 90% de los gastos que antes tenían en salud, el 70%, el 60% Hay muchas personas mayores en nuestro país, sobre todo en las comunas más vulneradas y vulnerables Sobre todo en las comunas más pobres y en las zonas que tienen vastas extensiones rurales Y una cantidad de población importante dispersa, que no tienen cómo acceder a los medicamentos Al menos la fórmula usada en Recoleta es que pueden ser usuarios las personas inscritas en el sistema de salud municipalizada de esa comuna Y que tengan un determinado puntaje social El cómo se hará en las comunas del sur es algo que se verá a futuro Es una reunión que nosotros primero incorporamos equipos técnicos, alcaldes y concejales De diferentes partes de la zona, de la provincia y de la región Aquí, bueno, nos encontramos al alcalde Chaitén, que se le agradece porque la verdad las cosas que es bueno que estemos interesados en eso Para mí, ojalá todos los municipios del país estuvieran en esto Y queremos que ellos entiendan este proceso a través de lo que se ha vivido Que no aparece para nada fácil, porque ahora de repente, ahora, cierto, uno puede decir Mire, es fácil hacer la farmacia, es fácil construir esta idea, este concepto para la comunidad ¿No? Pero también necesitamos saber, también necesitamos saber cuánta agua ha corrido bajo el puente Y que no ha sido fácil, ¿no? Es muy, ha sido muy difícil y vienen también grandes dificultades No podemos pensar, cierto, que, como lo dice Daniel Jaue también, ¿no? En muchas de sus intervenciones, que las cadenas de farmacia se van a quedar tranquilas Aclarar que no se trata de un local donde se regalarán los medicamentos Sino de un establecimiento comercial, que dentro de las leyes del mercado Ofrecerá productos a un precio determinado, incorporando el costo cobrado por los laboratorios Traslado, almacenamiento, sueldos y todos los gastos fijos que pudiera tener cualquier farmacia Pero sin el afán de lucro máximo que ostenta el actual sistema político Y continuamos con las informaciones y ahora también le vamos a contar que una fiscalización En locales céntricos de Puerto Montt para determinar si están certificadas las luces de Navidad, por ejemplo Y otros adornos eléctricos realizaron autoridades Justo en el llamado Mall Chino, donde este jueves hubo ya incidentes y agresiones a dos supuestos ladrones Y también a carabineros, es donde se detectaron luces de Navidad fuera de norma Es decir, sin la certificación correspondiente Y es que se trata de una labor habitual en estas fechas Como bien lo saben en el pequeño local Raúle, sancionado el 2013 Y que ahora ha perdido clientela porque las luces seguras son un poco más caras Lo que no me gusta a mí es la ilegalidad, por qué a los chicos lo apretan tanto Y lo grande, por ejemplo, los chinos, ya, voy a decir claramente Todos los locales chinos venden todas las luces que no son certificadas Cordones de notebook, todo lo que es de artículo electrónico sin certificación Esta luz vale 8.009 y los chinos le venden a 3.000 pesos Entonces la gente no ve la calidad, ve el precio Yo si vendí 10 juegos de luces, es mucho Porque la gente se dan de ellos y los otros que no dan boletas Prefiere entonces locales autorizados y productos con el logo que certifica seguridad No se trata de ser obedientes, sino de inteligencia Porque si estos artículos fallan, su familia se puede quemar Estamos con nuestro gobernador, don Juan Carlos Gallardo Con don Manuel Cartagena, el director regional del SEC Y la idea es revisar aquellos productos que tengan certificación SEC Es súper importante ya que la calidad de estos productos van a generar la seguridad en poder utilizarlos Y es por eso que estamos revisando los códigos, estamos revisando los etiquetados Para ver si estos productos cumplen o no con la certificación mínima necesaria Para poder ser vendidos los locales autorizados La persona que lleva un producto de este tipo que no contiene una certificación de seguridad Lo que está haciendo es llevar un riesgo a su hogar La intención de que la superintendencia certifique estos productos a través de laboratorios autorizados Es que los productos sean sometidos a pruebas A pruebas que demuestren que no representan peligro a las personas En este caso, este envase, por ejemplo, no contiene el sello QR El sello cuadrado que dice SEC con un número El sello permite, tiene la tecnología para poder ser verificado en línea Pero además de no tener el sello, lo que uno está observando es un riesgo evidente Al observar el grosor de los conductores Aquí en este conductor, que no tiene el grosor necesario Uno está ya energizando esta luz con 220 volts Por lo tanto, lo que tiene es un gran riesgo La idea es que no solo las luces del árbol deben contar con la certificación de seguridad Sino también otros elementos tales como ventiladores, cargadores de notebooks o parlantes portátiles Todo aquello que pueda significar un peligro de electrocución o de incendio Vamos a una pausa, no se separe de nuestra compañía Regresamos de inmediato y sigan ver de cerca Dactilar Arquitectura es diseño y construcción en armonía con el entorno Arquitectura contemporánea creada por y para la gente del sur En cada proyecto, una mirada inteligente para conectar tus sueños con nuestras ideas Descubre más en www.dactilar.cl Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario Que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos Que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas Publi es un medio de alto impacto visual Tú eliges el alcance, puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable Con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta Publi pone las marcas sobre la mesa Somos el soporte número uno en el mundo en branding de bolsas ecológicas Publi es una marca de Publi Ideas www.publipan.cl Seguridad, comodidad y buen servicio Las claves para comprender el éxito y la trayectoria de buses Más de 50 años entregando a los sureños una forma diferente de viajar Compruébalo tú también y descubre el sur de Chile con nosotros Continuamos y ahora nos vamos al ámbito local Porque esta mañana en Puerto Vara se realizó la primera actividad oficial De lo que será la corrida Vulcano Ultra Trade 2015 Y de esta forma en Puerto Vara se iniciaba de manera oficial Lo que será este fin de semana la corrida Merrill Vulcano Ultra Trade La cual lleva en su tercera versión Iniciativa que trae consigo a los mejores exponentes del deporte running A nivel nacional y también internacional Esta exigente y también agotadora prueba se va a desarrollar Este fin de semana en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales Este año Vulcano ha innovado en las distancias Modificando algunas y agregando otras Los circuitos para este año serán 13K, 21K, 42K, 73K y 100K Lo que se van a correr en dos días Este 5 y 6 de diciembre Además por primera vez se va a realizar un Betu Kiss Que permitirá la participación de menores de entre 5 y 8 años Nosotros para realizar cada año las carreras nos demoramos 8 meses El equipo nos demoramos 8 meses Trabajamos 8 meses duramente Entonces este momento para nosotros es un momento de alegría máxima Para el municipio de Puerto Balas la importancia de esta corrida Es la reapertura de lo que será el circuito en Ensenada La que recordemos estuvo sin utilizarse Producto de la erupción del volcán Calbuco Dentro de la carrera Vulcano también podemos incluir Varios colegios municipales que tienen la opción de poder competir En las categorías 2K y 4K Estamos muy contentos porque le da un mayor realce a la comuna Ya la comuna, o sea, todos salimos beneficiados aquí El equipo de Vulcano ha realizado estos cambios Para diversificar las distancias Y hacer el evento más inclusivo Integrando en una sola cita a los que se inician en esta disciplina Con aquellos deportistas experimentados Que vendrán a desafiar los distintos kilómetros verticales De los circuitos más técnicos Estamos oficiando una de las mejores carreras a nivel nacional La mejor según los mismos corredores Elegida el año pasado Contentos, felices de incentivar el deporte a nivel nacional Incentivar no solamente a los que ya corren Sino que muchos que hoy día no conocen el trail running Acercarse a la naturaleza Y vivir lo que es la experiencia de estar metido en el trail running Así que ya sabe, desde mañana en Puerto Varas Podrá disfrutar de un excelente panorama deportivo Y para toda la familia Y sobre todo, para quienes disfrutan De lo mejor del deporte extremo Continuamos y ahora le contaremos de una actividad que se realizó en Puerto Mon Y que incluso ya se ha transformado en una tradición navideña Por cuarto año consecutivo y agregando nuevas expresiones navideñas Nace la comunidad educativa de la Escuela Pelluco Inauguroso tradicional pesebre y árbol de navidad Ubicada en el frontis de este establecimiento Y abierto a toda la comunidad Está este gran pesebre y árbol de navidad De más de 5 metros de altura El que este año fue reemplazado a uno de mejor y menor tamaño En el año 2011 que comenzamos Todos los años vamos incorporando nuevas cosas Empezamos con el pesebre Al año siguiente incorporamos un viejo pascuero Donde está en un sillón natural que ustedes vieron a la entrada El año pasado incluimos un treneo con sus respectivos renos Sobre el techo del establecimiento Y como digo este año tuvimos la grata sorpresa De que la casa comercial de Imarsa nos regaló Ese árbol navideño que está afuera Que tiene una altura de 5 metros La inauguración contó con los villancicos Interpretados por el coro de la Universidad Austral Que cada año prestaba apoyo a esta novedosa actividad Además de la presencia de padres apoderados Niños y también vecinos Somos una escuela chiquitita Todos nos conocemos Somos todos gente de la misma comunidad Muchos somos que hemos estudiado en este mismo colegio Imagínense Hay profesores que han sido nuestros profesores Y ahora son profesores nuestros hijos Entonces como una escuela familiar Con esta actividad y por ser la primera de la temporada Se da inicio a las festividades de fin de año En la capital regional Época de pesebre de árbol navideño De viejito pascuero Y también de reflexión Y por supuesto De buenos deseos Nos trasladamos también hasta Calbuco Y su municipio Donde nos contarán acerca de la fella de salud Que se realizó en la isla Tope En el estadio municipal de Calbuco Se realizó la actividad denominada Todos somos Martina y Joaquín Organizada por la oficina municipal De protección de derechos de niños y niñas OPD En conmemoración a los 25 años De la convención de los derechos de niñas Niños y adolescentes Muy bonita Muy motiva para los niños Y ojalá que siempre lo hagan Que siempre sea más allá O sea, a futuro Y que los papás se integren mucho Porque es bueno Es bueno para los niños Para sacarlos de la televisión Del computador, como se dijo Y algo entretenido Para uno mismo también Como papá Es muy lindo Jugamos a la pelota primero Antes que empiece Después jugamos a la cámara elástica Que se atrevan a venir Que tengan a sus hijos Que aparte de a partir de que empezaba Que iba a llover Pero no Que nos acompañó el tiempo Algo bonito Y nada Porque es muy hermoso En la ocasión Los asistentes pudieron disfrutar De juegos inflables Bailar al ritmo de la batucada Y disfrutar de los juegos tradicionales Como carreras de tres pies O saltar la cuerda Además de números artísticos Presentados por establecimientos Educacionales de la comuna Bueno, esta actividad Nace de la idea De crear una instancia En donde los papás puedan Entretenerse de forma sana Junto a sus hijos Hubo una batucada Hubo un musical de la sirenita También contamos con un grupo de baile Y también con juegos populares Por ejemplo, el tirar la cuerda El saltar la cuerda Juegos que jugaban nuestros papás antes O nosotros como padres También jugábamos Cuando éramos niños El juego de la media Jugar a la pelota Jugar a los países Etcétera Bueno, la oficina de protección de derechos Como el nombre lo dice Es una oficina que se encarga De proteger y promover Los derechos de los niños, niñas y adolescentes De la comuna de Calbuco Y se la pueden encontrar En calle Esmeralda 289 En el sector La Picuta De la comuna de Calbuco Este tipo de actividades Buscan fortalecer la relación Entre padres e hijos Y fomentar una vida familiar saludable Con juegos al aire libre Señaló Daniela Cárdenas Psicóloga coordinadora de la OPD Oficina que es administrada Por la Municipalidad de Calbuco En convenio con Sename Vamos a una pausa Y no se separe De nuestra compañía Déjate llevar por la tentación Del verdadero sabor De la comida francesa A orillas del lago Yanquiwe El Broseliand Auténtica comida francesa Te espera En los Carrera 1271 Frutillar Seguridad, comodidad Y buen servicio Las claves para comprender El éxito y la trayectoria De buses ETM Más de 50 años Entregando a los sureños Una forma diferente de viajar Compruébalo tú también Y descubre el sur de Chile Con nosotros Como siempre continuamos Y ahora les vamos a contar Todas las informaciones Pero desde la isla de Chiloé Con nuestro medio Asociado Canal del Sur Porque impacto Ha originado en Chile El trágico deceso De un escolar Que participa De un paseo De curso El caso golpeó De forma especial A sus padres Quienes Lamentablemente Habían perdido A otros dos hijos En un trágico incendio En un trágico incendio Y de mar de Chonche Se internó En compañía de otro amigo En las aguas Del lago Millán No pudiendo más tarde Alcanzar la orilla Generándose en ese entonces La alerta De la emergencia Que terminó Con un trágico desenlace Ellos salen A hacer un recorrido Por las inmediaciones Circunstancias De las cuales A lo menos En el inicio Dos jóvenes Habrían internado En las aguas De la laguna Millán Donde estamos ahora Que es un sector Aledaño A este domicilio Y en esa circunstancia Uno de ellos Habría desaparecido Justamente en las aguas Lamentablemente Se ha contatado Que el joven falleció El cadáver Ha sido examinado Por la policía De investigaciones Y ya se tienen Bastantes antecedentes De cómo habría sido Lo que sucedió Hay declaraciones De testigos De las personas adultas Que estaban a cargo Del grupo Incluso algunas capturas De videos Que algunos jóvenes Tuvieron la oportunidad De grabar De esta situación Lamentable El examen externo Ha revelado Que no hay Lesiones evidentes Externas Ni participación De terceros En cuanto Tanto al hallazgo De caer Como lo que revelan Las declaraciones De los jóvenes Que serían todas Concordantes Digamos que esto Fue una situación Accidental Desde la dirección Del establecimiento Junto con la congoja Y las muestras De pesar Y por supuesto Las condolencias A los familiares De la joven víctima Se indicó Que se habían adoptado Todas las medidas De seguridad Para una actividad De este tipo Que por cierto Es tradicional Cada fin de año No obstante La acción Definida Como temeraria Tanto de la víctima Como de otro compañero Fueron definidas Como una acción Que cala profundo En el sentir De la comunidad Educativa Estamos Conternados Dolidos Quizás todavía No asimilamos El dolor Que esto significa Es una comunidad Enormemente grande Que nos identificamos Muy fuertemente Con valores Importantes De la vida Desarrollando Un proyecto De proyección De la sociedad Chilota Que trasciende A generaciones Y generaciones Y cuando menos Lo esperamos Recibimos Un golpe De esta naturaleza El trágico Deceso De Yosian Golpeó De manera Especial A sus padres Quienes Habían optado Por viajar A Chiloé Hace un tiempo Atrás Luego de haber Enfrentado Otra tragedia En Purranque Donde perdieron A dos De sus hijos Producto De un trágico Incendio Buscando Dejar atrás Esta pesadilla Es que Se movilizaron A Chiloé Donde la historia Lamentablemente Volvió A repetirse Vamos ahora A revisar También Las informaciones Con nuestro Medio asociado CNN Chile Y le vamos A contar Que la próxima Semana Se podría Concretar La postergada Declaración En calidad De imputado De Marco Enrique Zominami En el caso Zokimich El Ministerio Público Indaga Eventuales Pagos Irregulares Al ex Brazo derecho Del líder Del PRO Es una De las diligencias Pendientes Y ha sido Varias veces Postergada La declaración Como imputado En el caso SQM De Marco Enrique Zominami Se podría Concretar La próxima Semana No alcanzó A realizar Las abas Chaguán Pero la nueva Máxima Autoridad Del Ministerio Público Jorge Abbott Que está Analizando La opción De derivar Dicha Indagatoria No descarta Estar presente En ese Interrogatorio Es posible Si es necesario Que yo participe En alguna Diligencia Pues bien Tendré que hacerlo La fiscalía Y creyantes Buscan Que Marco Enrique Sominami Aclare Si conoce Por qué SQM Salar La filial De la minera Anometálica Pagó En tres años Más de 360 millones De pesos A su ex Brazo derecho Cristian Cristian A través A través De 34 Boletas Que no Tendrían Respaldo Y si Conoce El paradero De dicho Monto Escenario Que Cristian Warner Tampoco Aclaró Porque en sus Dos comparecencias Ante el Ministerio Público Decidió Guardar Silencio Que él Como ex Candidato Presidencial Y eventualmente Como una figura Política Que se va a presentar En las próximas elecciones De cuenta De si esos Dineros Fueron A dar A su Campaña Política Cuál Era El efecto De esos Dineros Si tenía Alguna Vinculación Si había Algún Compromiso Con la Empresa Respecto A esos Dineros Al líder Del PRO Además Se le consultará Por correos Electrónicos Entre su Ex Asistente Y la Secretaria Del ex Gerente General De Sokimich Patricio Contese En esta Comunicación Del lunes 29 de Octubre De 2012 Warner Le manda Un recado Al ejecutivo De parte De Marco A través De Catherine Bischoff Donde Le agradece Enormemente Su ayuda Y que El entonces Candidato Lo pasará A ver Terminada Su gira Nacional De Terminar También Y en lo que A nosotros Nos interesa Como creyente La responsabilidad Jurídica La responsabilidad Penal De La persona Jurídica De SQM Acá no solamente Se debe Investigar A SQM Su filial Sino a SQM Como matriz De esta empresa La ex Secretaria De Contese Dijo a la Fiscalía Que había Comunicación Con el líder Del PRO Por reuniones Vía telefónica A lo que Se suma Un mail De 2014 Que ella Le envió A su entonces Jefe Donde le avisaba Que tenía Un desayuno En la casa De Marco Enrique Sominami Felipe Leiva CNN Chile Y es todo por hoy Nos vamos Y los invitamos A continuar Con toda la programación Gracias Por acompañarnos Y siga disfrutando Como siempre De su canal Verde Cerca TV Muchas gracias Con el gentil auspicio De dactilar Arquitectura Contemporánea Diseñada por Y para la gente Del sur Hemos presentado De su canal Gracias por ver el video.